Dalia Duran destruye a John Kelvin y cambia postura Pese al fuerte abrazo que se dio con John Kelvin en una íntima cena, Dalia Duran ha cambiado nuevamente su postura y esta vez volvió a insultarlo y a despotricar contra él para recordar la brutal golpiza que recibió. La cubana no soportó que el cantante brinde una entrevista para el programa Amor y Fuego. A través de su cuenta de Instagram, la modelo aseguró que está indignada que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre hayan pagado a John Kelvin por sentarse en Amor y Fuego para contar su verdad y así victimizarse. Es una lástima que en este país al que tanto quiero permitan llamar error a un delito, no voy a excusarme porque asumo mi culpa, de que ese ser esté libre por no mantenerme firme. Indignante que un programa le pague para solo escuchar cómo se victimiza y culpando siempre a todos sin asumir su responsabilidad de corazón, qué pena de verdad, escribió. En esa línea, envió un mensaje directo al Poder Judicial y al Ministerio de la Mujer asegurando que el cumbiambero se ha burlado de las entidades de justicia. Se han burlado en sus caras, pero sé que muchísima gente que me apoya y conoce jamás asistirá a uno de sus conciertos porque yo no necesito ni un centavo de él, todo este tiempo he mantenido sola a mis bebés, sostuvo. En otro momento, Dalia Duran escribió fuertes calificativos contra el padre de sus hijos, John Kelvin, pese a que semanas atrás fue captada abrazándolo y brindando con él a fin de superar la agresión física, psicológica y sexual que confesó en su momento. Descarado, mitómano, delincuente, John Kelvin Sarmiento Llanto, ¿crees que tu delito lo vas a tapar ante la gente que te aborrece con enviar hoy cosas? No necesité nada todo este tiempo menos ahora, déjenme en paz, se lee en su cuenta de Instagram. Así como ellos envían a grabar, yo no soy de su misma calaña, pero sí dejo constancia para que no estén perturbando mi tranquilidad, puntualizó. Además, Dalia Duran volvió a encender la polémica, con una publicación dirigida a su agresor John Kelvin. La modelo cubana compartió una fotografía de un patrullero de la policía, estacionado en lo que sería los exteriores de su vivienda, para denunciar que está siendo perturbada por las cámaras. La cubana publicó una fotografía con la policía, pidiendo que la dejen tranquila. Así como ellos envían a grabar, yo no soy de su misma calaña, pero sí dejo constancia para que no estén perturbando mi tranquilidad, señaló. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.